7 ex empleados que elaboraron para la empresa minera Aguila Dorada en el municipio de El Corpus se han tomado las instalaciones a partir de este jueves por el incumplimiento de sus derechos laborales aseguran a nosotros se nos despidió y en su debido momento no se nos hizo efectivo la liquidación yo llevo 95 días de haber salido de la empresa y hasta el momento no han resultado nada por parte de ellos que les han dicho que no hay dinero, la empresa sigue operando pero dicen que no hay dinero yo fui y agoté todas las instancias en el ministerio de trabajo y al final lo que me dijo él que si quería que demandara la empresa pero que dinero no nos iban a dar o sea que les dieron ya esa opción la última opción que nos dieron no hay otro medio porque ellos dicen que no hay dinero pero la empresa sigue operando ¿cuántos empleados fueron despedidos? actualmente habemos 7 empleados de que no se nos ha hecho efectivo la liquidación creo que hay un muchacho que puso la demanda en los juzgados ¿tienen también respaldo de los otros empleados que quedaron? ahorita habemos 4 y los otros 2 muchachos que están de camino ¿tu nombre ganan? el caso suyo, comence sí, lo mismo, el mismo caso de los compañeros somos 6, 7 personas lo cual estamos peleando por nuestros derechos son derechos adquiridos por la edad que tiene acá es correcto, yo sobre los 5 años y la verdad es que a mí me sacaron sin sentido pues porque yo estaba trabajando bien y ahora que me sacan pues mis derechos no me los quieren dar no me han dicho nada entonces ya viene 24 y que le vamos a dar a la familia y eso es lo que pedimos nosotros pues que lo resuelvan en este momento nuestros derechos porque los necesitamos pues llegarán hasta las últimas instancias para poder recuperar el dinero que se les adeuda aseguraron año 5 meses año 5 meses sí, entonces y lamentablemente no va a tener nada que llevarle a su no, pues eso es lo que estamos esperando por eso estamos acá bueno, y es lo que están viendo ustedes, imágenes otro dato curioso que es que teníamos un acuerdo porque a nosotros se nos adeuda el catorciavo y aguinaldo de 2020 y 2021 llegamos a un acuerdo de que cuando se terminara la responsabilidad laboral no los iban a cancelar y hasta el momento no se ha hecho efectivo yo tengo 95 días, les repito y no se me ha hecho efectivo el pago aquí tenemos la hoja y para agregar y para agregar a los compañeros no crea que están de gusto aquí los que venían a trabajar solo les dieron el 50% del aguinaldo entonces y habíamos acordado que se les iba a respetar el catorciavo y el aguinaldo pero hasta hasta qué hora va a estar retomada ahorita hasta que haya una resolución hasta que nos dé una respuesta positiva ¿ya se acercaron los encargados de la empresa? no, solo se encargan solo se acercan para decirles que abramos los portones sí, entonces no, no, no nos vamos a nos vamos a mantener el llamado a la Secretaría del Trabajo en la región sur del país para que pueda intervenir a la brevedad posible en este caso con trabajo de campo de Fabricio Portillo Metro TV Noticias ¡Suscríbete al canal!